¡Qué onda crack! Yo soy Geruk y en esta ocasión vámonos rápido con esta noticia. Y es que ya es oficial que sale el PlayStation Plus hoy en algunos países de Asia, por ejemplo Hong Kong, que es la store que vamos a revisar para ver el catálogo de juegos completo y que te des pues ya una idea más o menos cómo va a llegar a Latinoamérica y Estados Unidos. Esto no es totalmente definitivo en nuestra región, porque ya saben que a veces hay ciertos cambios en uno que otro juego, no debe de ser tan grande. Los juegos más populares seguramente estarán en todas partes, como esos que estás viendo justamente aquí arriba de mí, que es el Morales, el 2K, 22, Demon's Souls, God of War, Returnal y Assassin's Creed Valhalla. Vámonos entonces a ver cuáles son las adiciones. Lo que sí te adelanto que nada que ver con los más de 700 juegos que pensábamos que iba a tener y también hay que considerar que aquí está el deluxe y no está el premium. ¿Ok? Por lo tanto no vamos a ver juegos de PlayStation 3 en este store. Vamos entonces a ver rapidito el catálogo. Vamos a ver primero lo que son los clásicos que de ya te adelanto, crack, que nada que ver con lo que esperábamos, porque solamente hay de PS1 muy poquitos juegos. 12 juegos me parece, 1 de PSP, 4 de PS2 y dentro de estos mismos clásicos añaden 31 de PS4 porque son remasterización. Vamos a empezar entonces. Te recomiendo pausar el video para que veas el listado completo de nombres o bien que vayas a la página que te voy a dejar en la descripción para que puedas explorar totalmente el catálogo. Bien, empezamos con el catálogo de clásicos y aquí te sugiero poner pausa, ¿no? Como te digo, o bien pasar. No hay mucho que ver, como puedes ver en la C solamente hay uno. En la D, pues tampoco no es la gran cosa. Y se repite, ¿no? Por ejemplo, donde te separan. Este de Echo Chrome creo que es el único de PSP. Y nada con la F. Muy pocos, ¿eh? Y la mayoría son de PS4. Los que no dicen nada, por ejemplo, Hotline Miami y Heavy Rain, son solamente versión PS4. Por eso es que no dicen nada. Muy poquitos juegos. La verdad yo esperaba, esperaba mucho más. Esperaba mucho más. Por parte de Sony en cuestión de agregar clásicos. Obviamente no quiere decir que no vayan a añadir más juegos en un futuro. Seguramente lo harán. Pero de salida, pues tenemos esto. Son muy pocos juegos. Son muy pocos. Son 48 juegos en total. De los cuales, como te digo, son 12 de PS1. Uno de PSP, cuatro de PS2 y 31 de PS4. Con PS5 también hay un para EV. Bueno, serían todos los clásicos. Ahora, tú saca tus conclusiones. Si te conviene o no te conviene ese cambio entre Extra y Deluxe. La verdad yo me quedo con el Extra. A lo que vi en el Deluxe no me interesa. Y mira lo que tiene este catálogo completo, ¿ok? Se ven mucho mejores juegos, la verdad. Ahí está el Death Stranding, por ejemplo. Demon's Souls. Pero no sé. Veo mucho refrito también de lo que ya han dado anteriormente en PlayStation Plus. También veo aquí que añadieron muchos de los PlayStation Plus Collection. Que nos habían dado a los que teníamos PlayStation 5. Así que ya los que compran su consola PS5 prácticamente pierden ese beneficio. Pues le quedan solamente un par de juegos más. Que terminarán tarde que temprano poniendo en este listado también. Así que, pues, se acabaría ese exclusivo o esa exclusividad por tener la consola PS5. Dime qué te están pareciendo los juegos. La verdad, como te digo, yo esperaba más. No está tan mal. O sea, sí tiene muy buenos juegos. Pero solamente son 219 juegos para descargar de PS4 y PS5. De PS5 exclusivos solamente son como 5 juegos. Me acuerdo que son como 5 o 6 juegos. Así que no es la gran cosa. Muchos, pues, se repiten. Porque está la versión de Play 4 y Play 5 separado. Pero es el mismo juego. Entonces, en total tenemos como 252 juegos. Así que no son los 700 juegos que te prometieron. Y olvídate que te vayan a dar 500 juegos de PS3. Así que, déjame saber en comentarios qué piensas de este catálogo. Aparte, una de las dudas que anda por ahí. Si tienes una tarjeta de PlayStation Plus y que no has podido canjear. ¿Qué va a pasar o cómo la puedes usar ahora que entre ya en vigor este nuevo servicio de Plus? Bueno, para que te des una idea. Una tarjeta de un mes equivale más o menos a 3 semanas de extra. Y a 2.5 semanas de deluxe. Entonces, ahí para que te des una idea más o menos. Te están quitando como un 30% o algo así para deluxe. Y un 20% o menos para un extra. Entonces, está bien. Me parece bien. Si tienes un mes de Plus, cambiarlo por extra y perder una semana. Pero esas tres semanas vas a disfrutar muchísimos más juegos. De que si solamente pones el Plus normal. Entonces, esa podría ser otra opción. Para los que ya tenemos meses ahí. Si te pasas al extra. A lo mejor te acortan el plazo sin tener que pagar diferencia. Podría ser una opción, pero no lo han confirmado todavía. Así que, vamos a esperar a ver que más noticias hay. Suscríbete si eres nuevo por acá y quieres mantenerte informado sobre todo este tipo de cosas. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!